Hola a todos, mi nombre es Carla Alarcón y es a todas las noticias destacadas del día en el EPTB Esencial. Para comenzar, un muerto y ocho heridos en centro de reclusión de Manizales. Una conflagración este miércoles dentro del calabozo 6 de la Unidad de Personas Privadas de la Libertad en la calle 23 entre carreras 24 y 25 del barrio San Joaquín de Manizales arrojó como saldo un muerto y ocho lesionados, entre ellos un policía. La víctima mortal es Cristian Camilo Pamplona, de 34 años, condenado por hurto. En la Plaza de Bolívar realizaron un plantón en contra de las reformas del presidente Petro. Cerca de 300 personas se reunieron en la mañana de este miércoles en la Plaza de Bolívar de Manizales para protestar en contra del presidente Gustavo Petro. Quienes llegaron hasta el centro de la ciudad, en su mayoría empresarios y militares retirados del ejército y la policía, reclamaron por las reformas que plantea el gobierno, sobre todo la de la salud, que se radicó el lunes. También cuestionaron el discurso de ayer del presidente, del que dijeron es una incitación a la violencia y que parecía más un nuevo candidato y no el jefe de Estado. Un menor de edad habría asesinado a Mayra en el barrio San Sebastián de Manizales. Mayra Alejandra Castro Valencia murió en la noche del lunes tras permanecer en estado de coma por una apuñalada que recibió en la cabeza. Su presunto asesino sería un joven de 15 años, con quien sostuvo una discusión el domingo en el barrio San Sebastián. Este es el primer homicidio del año luego de 44 días de calma en la capital de Caldas. Amplían el centro de contacto en Pensilvania, Caldas. Empleados de la vivienda, de Emergia, de otras empresas privadas y de la alcaldía de Pensilvania se hicieron presentes para el acto de apertura al servicio de la segunda etapa del centro de contacto de este municipio del Oriente Caldense. Se crearon 64 nuevos puestos de trabajo y la meta es generar oportunidades laborales para unas 250 personas. La inversión llegó a 2.400 millones de pesos. Denuncian acoso sexual a estudiantes y agresión a docente en municipio de Caldas. Una mujer que ejerció como docente de un colegio rural de un municipio del centro sur de Caldas señaló a otro educador de acosar sexualmente a estudiantes de grado 11 y de agredirla a ella tras poner en conocimiento a las autoridades la situación. Ella manifestó que los hechos se dieron en octubre del año pasado, cuando las jóvenes se le acercaron y le contaron lo sucedido. Cuando denunció el hecho, el hombre la abortó dentro de la institución y la agredió física, verbal y psicológicamente. Las denuncias se hicieron ante la Secretaría de Educación Departamental y la Fiscalía, quienes recibieron las declaraciones de las afectadas y de dos padres, pero siguen esperando decisiones. El Quinsoto expresó que está orgulloso y feliz de asumir como técnico del Once Caldas. El manizaleño El Quinsoto, nuevo técnico del Once Caldas, estuvo esta mañana en rueda de prensa previo al partido de este jueves con el Cúcuta por la Copa Colombia. El sultán, como es conocido, dijo sentirse orgulloso del nombramiento en el equipo profesional. Ese es la responsabilidad que esto merece, así que pienso darlo mejor junto a mi grupo de trabajo. Y esto fue todo por hoy, para más información visite lapatria.com y no olvides seguirnos en nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Twitter y TikTok como arrobalapatriacom y en Facebook como lapatriamanizales. Hasta luego.